Por el riso, y por la narizón de yo Para con vos, y por la narizón de nadie Para con vos, y por la narizón de nadie Para mi chiste, y por la narizón de nadie La puta me diga, y por la narizón de nadie Pocí con mi mamá, y por la narizón de nadie Para mi chiste, y por la narizón de nadie Voilà, bonjour, bonsoir balandí Nossoir de show Denar TV, merci Na ba ou balandí de show Denar TV Te tout soz lalissúch ensemble Kaka dente soz la kanabi no papa, mama, simba Na wokebe Te tout lobella beto pe sa felicitasyon Nande konabius amou bali di Caprio Ha, mouninga bali se pelan Donc, lo vi tope sa ki felicitasyon Na mama Kalunga Le lo te ope sa felicitasyon Na Dikaprio Lo vi to sala ki trezo ki pe saturation Ba emision ele kaki Tokoma ki ti iner Donc, mo ya ko lo be la Dikaprio E sala ki te Ya on to sepe li To ya ko pe sa pe felicitasyon Na Ndeko nabi so a mou bali Artiste nabi so o to lingara Ming, artiste, komedien Dikap Voila, na zote la yo video Ota la ndenge nini Dikaprio A balaki, ota la ndenge Sale za la ki na koutumye na ye E pi, ota la ndenge Sale za la ki na voile na ye Don, a fet, na soare na ye E pi, na voile na ye Apre za voile ko ou ta Na zela ya eglise, en fet To le be la, mo bon ou pre za la bien Don, wala, ya ya, eko sa la bien Denge Dikaprio a bali A bali moua si na ye A zu moua si a mou toute Kleron pe betamite Ba tupe balo bie lo kote To beti maboko Ya malamu to robeta maboko Ya mabe, to kotele melango To beta gipe maboko Pona mama kalunga bala kilobi Mama kalunga bali moubali na ye Moubali oe lukiba probleme Moubali oe ya ye Wala, biso to lingibu we Me eza ma wapas Naso ni kumona ndenge yande Kuna biso priska izo kende Esali propre teme Tuko yiba kolobila mambwa priska sima Awa to bete yano maboko Na koyo ako kisi mokano To landa video Tumona ndenge nini bakotaki Na suare na bango Afet, to bandana vual E pi toko souke la Na suare na bango to landa Maman a diso Semi ki na diso Keto ou as ya Aou Kiko salango salango Eskibye Ma ye Ma ye Ma ye Ma ye Ma ye Mouli indaz li Se be la Kiko salango Vala Bala Maha 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 G slim Maha Abona Titul Lous Bala 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 Mar puisquaya 10cific 2 1 11 ग Мне Kiko salango tree Kiko salango War y 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 c y goza la ecucia la bien tolanda soirée navango dengue et zaraki tolandi ah 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 vittima bopo 27 nelnow capilla ¡Aquí vas tú! ¡Vo hay cosas! ¡Donado! ¡Aquí está la acta! La verdad es que la historia de mi compañero está en la gente que está aquí. ¡Activa la vida que está en la gente! ¡Malquí está en sucese! ¡Nos estamos en el caso! ¡Nos estamos en la vida, ¡Nos estamos en el caso! ¡Nos estamos en la familia, ¡Nos estamos en el caso! ¡Nos estamos en el caso! ¡Neo somos en el caso de mi compañero! Moussou malgré ba mounanite men ba zalaki ebele na katia feti wana. Ba ndekwa teatre ba zalaki pe ebele. Ou ebye zalaki defet ya mama kalunga na ya dikap. Don ba zalaki efor ya ko se separe. Ndambou baki koto yo, ndambou bazongi koto yo. Men ba moussou pe ba zalaki efor ya ko participe na tou le defet. Donk mersi, felicitasyon nan de konabi so dikap. Toko sa la efor, toko zoaye. So ki to zi chance wana. Toko le kanaye na de show dena artifi. Toko me ga gosou la nan de konabi so teye ba. Ba obstacle ni nezalaki na katia po akokako kisa moukano na ye. Pe ba merveille ni nezalaki na katia. Donk wala li ba li za rabongo le ho e li ba. Voilà, le plus important, moussi na ye, moussi abatoute. Le plus important, zwa mou bali na yo, men mou bali abatoute. Po so go bo gen do lata, anona mou bali abatou na makase. Yaya ba go beye londe, to zomona ba beye li ban de gomsou so alor. E sa li ma wapasse. Na soni, mersi boku. Mou mou ke po nadikap. Merci nadikap. Félicitation nadikap. Courage nadikap. Akokisi moukano na ye loko la mou bali yaya. O e senga gana viya mouan a mou bali a sala yango yaya sali. Le reste yaba mirmir tozan an oposate. A gauche na droite, non. Li ba la abali mou asina ye. Bo lingweza na katia. Le plus important, zwa moukano. Voila on zambes a sangisi mou tako kabola. Azate. Sepela na bozoa mouninga lobiopopambola. Mouninga a bali sepe la polobiopopala. Mersi boku. Partagez votre émission. Emei komantez ko sala yaya. E sala ki yabino emble serviteur. Lom de bon froid. Zala bonchi. Ba e mission za koya. Ciao. Ciao.